Con ese wonder carol dance Mira hijo la come mocos Te voy a decirte una guada carol dance Estudiar linda Soy terrible violeta Me he hecho un huevo culiao Violador culiao Violador culiao Fue fruto Me he pesado un buen hombre Alegre de la piel chupar el pico Me lo pago por la bolsa de los cocos Me lo pago por el CES Por el CES Estoy enojado abajo Yo estudia Porque valís callam Que es ahí vos de la gente Si vos no sois del pueblo Valís callam Mira hijo la come mocos Ahí que? Chuche tu madre te voy a decirte algo Tenía una picholita El jalcorito Te la culo Te la culio Toma, toma Vamos con los hijos Te la culio por el potito Por el potito no! Valís callampa Valís callampa Andan chantando mal a la gente Acá las fotos pelote Mostrando la rara Te pago por el medio pico Te ponías a chupar el pico Por donde te vago? Por el CES Y te pago por el MIOXER Por aquí te pago Lógico con chupare ¡Andalarlo, su peor!